En abril de 2019, el ejército de Sudán consumó un golpe de estado contra el presidente Omar al-Bashir luego de tres décadas en el poder. Y en Sudán el ejército derrocó al presidente Omar al-Bashir, quien estaba en el poder desde 1989. La decisión es fruto de meses de multitudinarias protestas ciudadanas. Su derrocamiento, lejos de solucionar la catástrofe económica, derivó en una crisis política entre movimientos sociales que exigían un gobierno de transición liderado por civiles y los líderes militares que querían el poder. El gobierno ha caído, pero seguimos esperando a que se cumplan nuestras demandas. Después de meses, finalmente se firmó el acuerdo para un gobierno de transición compartido entre los líderes militares y civiles. Hemos acordado un periodo de transición de tres años, donde los primeros seis meses se dedicarán a la prioridad de firmar los acuerdos de paz y detener la guerra en toda nuestra querida patria. Un gobierno que defendía los intereses de Occidente en la región y no los del pueblo, lo que llevó a un nuevo golpe de Estado en el 2021 y otro Consejo Militar de Transición. Golpe de Estado en Sudán, un grupo de militares arrestó al primer ministro, Abdallah Hamdok, y a la mayoría de los miembros del gabinete. Y de manera inmediata, Estados Unidos paralizó su ayuda al país africano. Estados Unidos ha paralizado una ayuda de 700 millones de dólares para Sudán. Durante el 2022, los líderes militares y civiles negociaban acuerdos para una segunda transición. Sin embargo, en enero de 2023, una chispa de malestar social empezó a notarse en las calles al ver pocos avances. La firma de un pacto se veía afectada por las tensiones entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido. Pero la gota que colmó el vaso fue la ratificación del acuerdo con Rusia para construir una base naval en el Mar Rojo el 13 de abril. Una zona altamente volátil donde se enfrentan distintos intereses geopolíticos. Está muy cerca, y muy cerca del Mar Rojo, donde hoy se está juntando la tensión regional, ¿no es cierto?, porque así hay bases chinas, norteamericanas, francesas, rusas, británicas, de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes. Dando inicio a un nuevo intento golpe de estado donde existen tres principales protagonistas. El ejército sudanés, liderados por Abdel Fattah al-Burkham, el presidente del Consejo Soberano. El grupo militar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido, liderados por Mohamed Hamdan Dagalo, quien ocupaba el cargo de vicepresidente del Consejo Soberano. Y las organizaciones civiles, cuyo principal reclamo es que se terminen de celebrar las elecciones. Dos antiguos aliados, enfrentados por el poder, y en el medio, un pueblo que solo quiere escoger.